Hola guapas y guapas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days En esta ocasión vamos a hablar un poco de las armas y el equipamiento, que onda con ellos y que tipos de distintos equipamientos hay, no? Bueno, para empezar, porque pica equipo si es en forja, bueno, vamos a la forja Y vamos a ver fabricar de que se puede hacer, no? y tal Depende mucho del equipo que tengas, ya sea un metamágico o un metafísico, sale? Pero bueno, que onda aqui, como puedes ver hay distintos equipamientos y tal, no? Osea, los planos de los armas de plata y de oro las puedes conseguir jugando la historia Los que te van a costar un poquito mas es conseguir los planos de armas de 4 estrellas, como puedes ver aqui Y diras, donde se consiguen? ahorita te comento Y hay 3 tipos de armas, las que puedes conseguir jugando la historia, osea sus planos y tal, como las que estoy tocando Las que consigues en la arena de batalla, como esta, y las que consigues con la medalla de la diosa, como esta Ahorita vamos a verlas y como se consiguen Primero, las armas que puedes conseguir asi facil, sin, jugando nada mas, es en la historia, o misiones principales Como, por ejemplo, te vas a parte 1 o parte 2, lo que tengas disponible Y vamos por ejemplo aqui a interludio Miento, no son 3 tipos de armas, son 4 tipos de armas, ahorita les explico Aquí como ejemplo, esto es un pendiente, pero si, si farmeas el piso, hay chance de que te salgan pendientes Aquí si farmeas el piso, hay chance de que te salgan, esto, planos de la espada de oscuridad Y como, a que me refiero con farmear, por ejemplo, que te sobre energía, de que puedes irte las misiones diarias Y no las vas a usar, y tengas muchos tickets, o algo de tickets Y pues, nada mas, lo pones a que se cambie, no, y se sustituya Y tambien, estos pisos te dan materiales para poder crear dichas armas Y planos de, de calidad de plata Esas son las armas que puedes conseguir, asi, mas facil Y diras, pero solo es plata y oro, y entran las de 4 estrellas Ahi viene lo complicadito un poquito Las consigues en la dificultad dificil En la dificultad dificil, solo puedes hacer 3 al dia Así que si tienes, ah, aquí energía sobrante Te recomiendo que farmes estas Porque de aquí como puedes ver Te dan materiales para, los planos, te dan planos para las armas de 4 Por ejemplo, vamonos aquí Aquí te dan materiales para pendientes Para dagas, para espadas También por ahí hay cetros y báculos Si aquí usan a parecer Pero bueno, como pueden checar En las dificultades dificil Te dan planos de 4 estrellas Materiales para crear dichos artefactos Materiales para oro Y planos de oro casi garantizados Asi que si siempre que puedas Farmeate la dificultad dificil Y asi obtendras las armas basicas del juego Las que puedes conseguir mas facil, no? Y como puedes ver Cada piso tiene planos diferentes Hay un cetro de, hay un báculo Osea, tu farmeate lo que puedas Sin mencionar que estas mismas cosas Aparecen en los eventos semanales ¿Cuáles eventos semanales? Pues, aquí es donde están luego los eventos Ahí también, si farmeas la tienda Te da, puedes desbloquear hasta Hasta 5, de 5 a 10 planos Y los jefes también te dropean materiales Y planos Osea, esta viene bastante bien Ahora, vamos a ver el otro tipo de arma Vamos a ver las armas que son las de Armas de la arena, no? Nos vamos otra vez a misiones Y aquí, arena de batalla Siempre que completas un combate de la arena Te suelta Ya sea en la arena de batalla normal O la arena de batalla X Siempre te sueltan fichas O medallas de arena Y estas las puedes hacer valer Aquí en canje Aquí si te das cuenta Yo tengo pues 3,350 Y estos son los materiales O armas de la arena Y también algunas pendientes De grado de oro Pero que importa es las armas Porque en mi opinión personal Si eres alguien que va empezando O así Te conviene comprar armas de la arena Al principio ¿Por qué? Porque si bien no tienen daño Elemental adicional Mejoran directamente El daño de un personaje físico O el daño de un personaje mágico Lo cual viene fenomenal Considerando que vas a tardar un rato En farmear la dificultad difícil O las dificultades normales Si estás empezando Entonces siempre que tengas Unas fichitas extra Compra planos de De la arena Pero planos que necesites ¿A qué me refiero? Si tienes un equipo meta mágico No vas a andar comprando dagas Ni espadas Vas a estar comprando Báculos y cetros A eso me refiero Que compres lo que necesites Para mejorarlos ¿No? ¿Y qué es el beneficio de esto? Si se dieron cuenta Cuando quiero farmear un arma O bueno Más bien Construir un arma De las misiones principales Me piden 20 fragmentos Y tal O 20 planos Y así Pero si nos llevamos Si vamos otra ojeada A las armas de aquí Por ejemplo Aquí Por ejemplo Puedo crear la espada de Gaia Que es una espada de tierra Y cuesta 20 fragmentos Pero aquí ya Esta es una Esta es la hoja enigma De la arena de batalla Y si la quiero hacer Solo me pide un plano Que es el plano Que te dé la misma Medalla de batalla O de la arena ¿No? Lo cual viene bien Porque solo necesitas un plano Y pues así puedes Disponer de De menos planitos Y puedes Los materiales son los mismos Pero puedes crear armas Más rápido Y más fácil ¿No? Lo que sí te recomiendo Es que siempre que veas Estos Estas cositas En las arenas De semanales O Los jefes semanales En sus tiendas Y así Trata de conseguirlo Porque en mi opinión Lo más difícil de conseguir Son estos como ramitas De gracil Aquí están Y pero una vez Que las tengas Puedes crear Todo lo que quieras Porque Respecto al metamágico Las ratmitas de gracil Son las que más se utilizan En un metafísico Lo que más se utiliza Son estas piedritas Y estos colmillitos O garritas Más que nada De las piedritas Porque el segundo elemento Varía ¿No? Y en lanzas también Puedes crear Si quisieras Aquí están ¿No? Y pues Otro Especiales Por ejemplo Un personaje Aquí de lanza Le va a hacer Que cuando pegue Recupere vida O sea Viene bien Tienen efectos En plan De que les recupera vida O les dan ataque Mágico O físico Directamente O Las que son armas Elementales Mejoran El daño elemental Al principio Me repito Mejor las armas De la arena Porque mejoran Directamente El daño físico Y Y Ya que tengas Y estas Sirven para cualquier Personaje físico En plan Si tienes Por ejemplo Tres Mitsugiris Y uno es de fuego Otro es de viento Y otro es de tierra Esta como mejora Directamente Daño físico No Necesitas Preocuparte De que tu espada Solo Mejore Daño elemental De Aquí De tierra Porque si Está bueno Pero al principio Reconviene el daño físico Puro Y el daño mágico Si tienes un meta Mágico Ya hablamos de dos armas Las que puedes crear Jugando las misiones principales Y las que tienes De la arena Vamos con el tercer Conjunto de armas Vámonos a inicio Ahora si Y estas son Las Las armas De la medalla De la diosa Así se llaman Estas Son de las mejores Armas que puedes Disponer en el juego Aquí están Pero son de las Más complicadas De obtener y conseguir Porque Para obtener Los planos De estas armas Necesitas Las medallas Del culto de Axis Y de No me acuerdo Como se llama La otra medalla Pero son estas La medallita plateada Y la azulita Estas como las consigues En la arena de batalla Normal En la arena de batalla X En la arena de batalla Normal solo se consiguen Cuando su cumple Sienta cantidad De puntos Como así Ahí te regresamos Pero me voy A la arena de batalla Para ejemplificar Vamos aquí Vamos aquí Recompensa En la batalla normal Por ejemplo Ya recibí Una de estas medallas De medalla de Eris Que es las medallas plateadas Porque hice 24 millones de daño O bueno De puntuación Si Chegamos un poquito Más abajo Creo que Aquí hay otra medallita Estas medallas Las consigues Cada cierto tiempo Cuando Cumples Cierta cantidad De puntaje Y eso viene genial Y respecto a la arena De batalla normal Solo se consiguen Pero es más fácil Obtenerlas En la arena de batalla X Chequemos por qué En las misiones Aquí como tal No recuerdo Que den medallas Den materiales De mejora Y cosas así Porque para eso Sirve esto En efecto En las recompensas Aquí normales No dan cosas Y no te preocupes No te mortifiques Donde si te los dan Si tienes buen puntaje Es aquí En las recompensas Por puntaje Por ejemplo No falta que esto Me contradiga Bien macizo Aquí están Por ejemplo Si yo hago más De 2 millones 200 mil De daño Me garantizan Una y una fichita Y si haces 3 al día Y tienes eso Consigues 3 y 3 O sea Las armas De la diosa Son más complicadas De conseguir Porque son Necesitas tener Así buen daño En las arenas Y tal No solo se consiguen En las arenas También puedes comprar 10 monedas De aris De eris Perdón Las plateadas En los eventos semanales Por lo general Vienen 10 Para que puedas comprar Y puedes comprar Solo una Una ficha de Axis La azul En estos eventos No No más que si Cuestan un poco Bastante más De monedas O fichas De canje Del evento Obtenerlas Pero pues si Valen la pena Otro dato A considerar Es que Ya ven que Las armas Se pueden mejorar Entonces Una vez que Las mejoras Un arma normal Nada más te pide Materiales De bronce De plata Y de oro En las armas De este De la diosa Te piden También Estos Que son las piedras De mejora superior Y te las piden A partir del grado 3 O sea El grado 1 Y grado 2 Lo puedes mejorar Chido Pero necesitas Pichas de estas A partir de grado 3 Para adelante Y cuál es el problema Que estas solo Se consiguen aquí También Y te cuestan Las fichitas De De Aris De hasta 50 O las fichitas De axis Ya sean 10 O sea Cuesta lo suyo Aunque también Esto te afirma Dice Pícale Pícale Bueno No No lo menciono Aquí Pero supuestamente También dice Que puedes Conseguirlas En los trabajos Trabajo Ahí te te explico Esto es de aquí Donde envías Algún personaje A chambear En lo que tú no estás Para que pues Farme recursos Supuestamente Cuando le picas Aceptar Aquí tendría que aparecer De vez en cuando O sea No es que te lo garantice Es un dropeo aleatorio Que puede salir Porque checa Aquí está Te pueden dar Fichas de axis Materiales de mejora Importantes Fichitas de aquí De Eris Pero también dice Que te pueden salir De estos En lo personal Desde que llevo jugando Nunca me ha salido Una tablilla superior O una tablilla De mejora superior Pero dice Que puede salir Esas son las maneras En la actualidad Donde se pueden conseguir Esas tablillas Y ya Ok Ya hablamos De las armas De historia Las armas De la arena Y las armas De la medalla De la diosa Ahora falta Un conjunto De armas ¿Cuál dirás tú? Las armas Exclusivas De personajes Esas las consigues Aquí Te vas a Social prueba Y por ejemplo Vamos aquí Con Rin Que está mejorándola Y te vas A donde dice Prueba de los antiguos Tienes primero Que completar Este escenario Puedes Escribirlo Si no lo quieres hacer Pero tienes que hacer Los primeros cinco templos Y después Vas a desbloquear Un escenario nuevo En donde Al completar El primero Te van a desbloquear Aquí El arma Del personaje En este caso Es el bastón Del mago Tiene una descripción Vaga del personaje Por ejemplo Este dice Este bastón Se volvió propiedad De Rin Al graduarse De la escuela De magia A pesar de Que no es muy lindo Se maneja bien Y le da Estadísticas especiales A dicho personaje Que por ejemplo En este caso Aumenta 100% El daño mágico Y 7% El daño de viento O el ataque de viento Lo cual viene bien Porque todas las Rin Tienen viento Y aparte Un elemento Entonces en teoría Tiene un 14% Más de daño En teoría Y Que es lo bueno o malo Que mejoras su arma Y dirás Ah bueno La mejoro Y me voy a la forja Y le gasto Materiales de bronce De plata O tablillas de oro No, no se puede Porque Vámonos con Junjun Por ejemplo Que ya está a punto De terminar Ya casi Pero Ya me he mejorado Aquí los santuarios Y si te das cuenta Por ejemplo En el santuario 2 Te dan La tablilla De dicha arma Desbloqueada Del personaje Y esta tablilla Pues la desbloqueas Y tal Y cada A partir del gran Santuario 2 En adelante Te dan una tablilla Hasta que tengas Las 5 En mi caso Que es la última Que me falta aquí Y te dan Otra piedrita Y tú dirás O sea Tengo todavía Que hacer Los materiales Del santuario Gastar el dinero Del santuario Que precisamente No pide un poquito Y todavía Gastar materiales Y Y mejorar el arma Y yo te diré No No te alteres tanto ¿Por qué? Porque no tengo Aquí para enseñarlo Pero se puede ver también Te vas a tu forja Y pones En mejorar equipamiento Una vez tengas Tus piedritas de mejora En mi caso Pues ya tengo aquí ¿No? La de La de Yunyun Y si quisiera mejorarlo Me falta la piedra Es verdad Del último escenario Pero No me cuesta nada O sea Nomás tengo que tener La piedra Y en la forja Ya se mejora Gratis O sea Nomás te cuesta Por decir La piedra Te cuesta Obtenerla Cuando Tienes que desbloquear El santuario Pero una vez desbloqueado La mejora No te cuesta Pero estas armas Son más complicadas De conseguir En mi opinión O casi igual de tardadas Que las armas De la diosa Porque necesitas Materiales muy específicos Y cositas Y jugar casi del diario Para desbloquear Dichos materiales Vamos a hacer Un tutorial rápido De cómo conseguirlos Por ejemplo Vamos con Yunyun Primero que nada Necesitas Estas cositas Estas cositas Como menciono aquí Te lo dan En las Misiones gratuitas O libres Se la llaman Y en dificultad Extremo nada más Me va a mandar Pero pues Ahí te regresamos Y aquí están Como pueden checar Muy bien Muy bien Regresamos Esos no hacen tanta falta Porque si bien No lo dice aquí Te lo dan por jugar Las arenas de batalla Y pues por eso Tengo tantas Necesitas En algunos En algunos santuarios Los cálices Estos legendarios O Si no Estas pociones Pero una cantidad Excesiva Como pueden ver Las pociones De más alto grado Y te pide 400 Y así Te pide mínimo 100 O sea Si pide un alguito Estos Grimorios Que se consiguen En la dificultad De Grimorio extremo Como la que acabamos De ver Pero vamos a Ajearlo rápido O sea Esto es Suponiendo Que vas a mejorar A Junjun O algún personaje Mágico En plan Megumin O Arue Que piden cosas similares Y aquí está El Grimorio medieval Y si tarda un poquito En dropearse Cuando lo farmeas Regresando Con Junjun Te pidan Estos son los más complicados En mi opinión De conseguir las joyas Carmesí Porque me pide 15 Y solo las puedo conseguir En la tienda De la arena de batalla Y jugando La arena de batalla X O si llego A cierta cantidad De puntaje En la arena De batalla Normal Pero pues Con el tiempo En una semana Por ejemplo Si juntas Esas 15 Y tienes que Pues tenerle paciencia Y las plaquitas Del gato El bloque felino Que se desplaquea Igual en la tienda De la batalla X En la tienda Pues y en las arenas De la batalla De las dos dificultades Ya sea Que te las dan Por la cantidad De puntajes Como ya se mencionó O también Porque lo puedes Comprar en la tienda Y esa tienda Se renueva semanalmente Así que siempre Y cuando dispongas De fichas Te recomiendo Que las gastes En eso Y ya Y también es importante Como checar aquí La última Santuario Me cuesta 22 Necesito tener O sea me cuesta 800 mil de monedas Los materiales Que pide aquí Pero no podría hacerlo Si no tuviera la afinidad Mejorada del personaje Así que siempre Cuando vayas a empezar Un arma de personaje Esto Mejora la afinidad Mínimo a nivel 22 Y así puedes Al 30 30 Y ya Eso vendría siendo todo Entonces Paso rápido Antes de terminar el video Armas elementales Y normales En las misiones principales Con Gastas energía Y te dan Los materiales Y los planos Armas De la arena de batalla En La tienda de canje Necesitas solo un plano Y los materiales Los consigues En misiones principales Materiales de la diosa Perdón Armas de la diosa Las consigues Con las medallitas Que tienes que ir Farmeando En los eventos Y en las arenas De batalla Son buenas armas Pero requieres También de bloques De mejora superior Para poder hacerlo Y te cuesta Todavía más Monedas O que te salgan En los trabajos Y las armas Y las armas de los personajes Que vienen siendo Bastante bien Porque una vez Que las desbloqueas Vámonos a Mi equipo No recluta No Vámonos a mi equipo Ahí está Una vez que las desbloqueas Le dan estadísticas Especiales A tus personajes Pero por ejemplo Ya no disponen Del arma Que tenían previamente O sea Equipas esta En vez de No sé Los báculos Y tal O sea Es un arma Para ellos Y las armas Que hayas creado Previamente Pueden disponer De ellas Otros personajes Como puedes ver Lo cual viene genial Pero Estas en mi opinión Son las más tardadas De conseguir Tanto Igual O más Que las armas De la diosa Pero bueno Si nada más Que comentar O que decir Espero que te haya gustado Este video Si fue así Deja tu like Y suscríbete Al canal Para ver más contenido Similar Y Si tienes alguna sugerencia Déjala en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video